World Press Photo se exhibe en México 74 fotoperiodistas mexicanos participan en el World Press Photo de este año, cuya exposición se presenta a partir del 3 de septiembre en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, en la que se exhiben 167 imágenes. La fotografía ganadora de este año es Mujer Gritando desde una azotea de Terán, del italiano Pietro Masturzo. Además, dentro de las 10 categorías en las que se divide el concurso, se premiaron a 63 fotógrafos de 23 nacionalidades. El mexicano Guillermo Arias obtuvo la mención honorífica en la categoría Temas Cotidianos. El jurado recibió un total de 101.906 imágenes realizadas por 1.847 fotógrafos. Para la exhibición en el Museo Franz Mayer, la selección se hizo con base en la calidad de las imágenes. Si la noticia fue importante, pero no hubo buena fotografía, no se incluyeron en la exhibición. Lynch como director artístico en Festival de Cine David Lynch fue nombrado director artístico invitado para el Festival de Cine que respalda el American Film Institute, AFI Fest, que se realizará en el mes de noviembre. Lynch realizó sus estudios de cinematografía en el American Film Institute. Posteriormente, su carrera tomó impulso cuando el instituto lo apoyó a realizar y proyectar su film Eraserhead. Tiempo después alcanzó el reconocimiento del público con películas como Blue Velvet y Mulholland Drive. Su función como director artístico invitado a la AFI Fest será la de seleccionar un grupo de películas que hayan inspirado su carrera. El director no revelará la lista que ha programado, pero la expectativa radica en lo poco convencional de su propio trabajo. Además de lo alejados que están de la industria de Hollywood. Tal es el caso de Dune, The Elephant Man y Wild at Heart. Identifican en Chiapas a un nuevo gobernante maya. Un gobernante maya que no figuraba en la línea dinástica de Toniná, en Chiapas, fue identificado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, después de descifrar jeroglíficos inscritos en un fragmento escultórico. El director del acervo jeroglífico e iconográfico maya del Ina, conocido como Ajimaya, explicó que el trozo de piedra tiene inscrito el denominativo Cawil, referido como Señor Divino de Po, nombre original de Toniná. Se cree que en una antigua lengua, michezoqueana, podría significar blanco. Los trabajos realizados en la zona arqueológica de Toniná permitieron detectar el nombre de un gobernante que tiene el signo de la cabeza de Cawil, el dios relámpago, además de otro que pudiera tener semejanza con una deidad de las tormentas, llamada Topat. El estudio realizado por los expertos permite la reconstrucción de la línea dinástica de esta antigua ciudad maya. Ahora los dejo con malabares y el reportaje especial. El ombligo de Maribel es una obra de Alejandro Ostoa, una de tres obras que conforman una trilogía, pero en esta obra en particular a mí me llamó la atención un poco por el planteamiento que hace, aunque no es una obra totalmente redonda, digamos desde el punto de vista dramatúrgico, pero sí tiene algunos elementos que son a considerar que a mí me llamaron la atención para que se hiciera el montaje. Hijo, me dijo tu papá que no le escribas al correo de sábado. Sí, ya lo leí. Para él su trabajo es el centro de su vida. ¿Con él nos mantiene? Nos mantiene apartados disfuncionales. De la novia de la amiga, que es Maribel, ella viene a transformarlo, a liberarlo, a darle, a nutrirle lo que los padres no tienen, ella se los brinda de otra manera, que es el amor a causa de la carencia que tiene de él. Es un chavo desamparado dentro de su hogar, pero que encuentra ese ajuste emocional y amoroso a través de Maribel. Pues justamente el grupo Drauz se ha caracterizado por apostar tanto por actores ya formados dentro de la facultad. No es mucho eso, pero más bien apuesta por, digamos, artistas o actores que no han tenido demasiada experiencia. Aunque aquí ya está ajustado porque hay un chavo, un chavo de arte dramático que nos vino a nutrir las características propias del personaje, del personaje Carlos. ¡Órale, güey! Yo creí que era puro chorro que estaba en eso de ciencias de la salud. ¡Qué chiste tan malo! ¡Tómale, a veces te refiercas a Europa! Son cuatro personajes los que componen la obra, que es Carlos, por supuesto es el hijo, Margarita, la madre, el padre, Pedro, pero él no es personaje físico, sino es personaje ausente, ¿no? Y Joaquín, que es el amigo, el amigo con quien tiene ciertas experiencias. El sentido más bien de la misma es dar un mensaje positivo o más bien de reflexión, de reflexión familiar, social y ética. A continuación, veamos en Brevi la cartelera de la universidad de esta semana. El Grupo Drao presenta El Ombligo de Maribel Teatro Universitario de Cámara Esbón Gamaliel Jueves a Domingos, 17 horas Fausto Teatro Universitario de Cámara Esbón Gamaliel Jueves a Domingos, 19 horas Jojo, Historia de un Saltimbanqui Gimnasio de la Facultad de Humanidades Jueves a Domingos, 18 horas Imaquinación Teatro presenta Arturo Uy Sábados y Domingos, 12 horas En el Teatro Universitario de Cámara Esbón Gamaliel Exposición Plástica de Luis Barrón Galería Universitaria Acude al Museo Universitario Leopoldo Flores A observar las exposiciones temporales y permanentes Cine Club Universitario Asiste al Teatro Universitario de Cámara Esbón Gamaliel Lunes a miércoles, 12 y 18 horas Arte Abierto, Arte para Todos Sexta Convocatoria Anual Consulta las bases en www.uamx.mx Lalo, es tiempo de despedirnos y no se olviden de vernos en una emisión más de Itinerante Que se realiza gracias al apoyo del Centro Universitario de Producción Audiovisual Y YMX TV Los dejamos con Expresarte y hasta el próximo itinerante Adiós Bueno, mi nombre es Melissa Espino Silva Yo soy Laura Navarrete Y bueno, ambas estudiamos Comunicación aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Yo soy de quinto semestre Yo estoy hacia noveno Y bueno, ambas, bueno, Lau es la profesora titular del taller de Danza Árabe aquí en la Facultad Y bueno, provisionalmente este semestre me voy a quedar a cargo del taller Normalmente nosotras conformamos un grupo que se llama Luna Árabe Y bueno, nos estamos consolidando como grupo de la UAM Y bueno, hemos ya participado en diversas actividades culturales En, por ejemplo, la Casa de Cultura de Valle de Bravo En Casa de las Diligencias En Tenancingo En Tenancingo también En el Teatro de Cámara de Sbonga Maliel Presentaciones aquí en la Facultad Y bueno, igual, como les comentábamos El taller ha ido creciendo poco a poco Iniciamos, no sé, quizá cuatro personas Y ahorita el grupo lo conformamos en aproximadamente diez, doce ¿Qué es la danza árabe, no? La danza árabe no está bien dicho A lo mejor es la forma en que todo mundo lo ubica Y todo mundo lo reconoce Porque cualquiera, sea afgano, turco o incluso egipcio Que son del Medio Oriente, Oriente y Norte de África Les llaman árabes Pero no es propiamente una danza que solo se haga en la Arabia Saudí La técnica consiste, es una Bueno, para que lo entiendan mejor Es como, es una separación del cuerpo En inglés se llama belly dance Que es danza del vientre En sus inicios era una danza ritual Como lo es la danza africana Y la mayoría de las danzas provienen de un ritual en su mayoría religioso Lear a todas las personas que estén interesadas Ya sea por curiosidad, por gusto, de verdad Es un arte muy padre Porque, bueno, no solamente le sirve para ejercitarse Sino que, bueno, es una oportunidad para conocer culturas distintas Y además, involucra muchas cosas también A veces, incluso, por ejemplo, la música, ¿no? Se dice que, de acuerdo con la musicoterapia Que tiene beneficios, ¿no? También Entonces, pues sí, invitarlas Y más ahorita que acaba de comenzar el nuevo semestre El nuevo ciclo del taller Este, para que se integren Y, bueno, las clases Aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Son martes y jueves de una a tres de la tarde ¿No? Y es una invitación a las chicas Que, pues, también desarrollen su lado femenino, ¿no? De pronto nos involucramos tanto en las actividades masculinas ¿No? Quienes van a fútbol, quienes van, quienes manejan, quienes corren Y dejamos nuestro lado femenino Entonces, lanzar a ver, lo desarrollan Y ayuda también, o sea, también por ese lado lo tenemos Bueno, muchas gracias por esta entrevista Y esperemos que les ayude LLF 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 Gracias por ver el video